Exactamente, hay que estar atentos, principalmente eso. Y tomar en cuenta el dato que nos daba esta mañana el jefe de delitos económicos, Osvaldo Araujo, con quien pudimos dialogar, y nos decía se ha incrementado la cantidad de estafas por delincuentes que se hacen pasar por empleados bancarios en un 30%. O sea, estamos hablando de un número más que interesante, teniendo en cuenta los robos que hubo el año pasado, estos robos virtuales. ¿Cuál es el dato concreto que nos decían esta mañana? Nos daban a conocer que ya no solamente están llamando a adultos mayores, sino que también el rango etario se ha ampliado mucho más. Están llamando a jóvenes, a cualquier persona. Y este es un dato interesante porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de estos robos virtuales. Pablo, pero te están llamando ahora para pedirte datos personales para sumarte a la campaña de vacunación contra el coronavirus. Exactamente, algo que nos llamó la atención. Directamente llaman y piden datos personales porque dicen tener los turnos ya listos para que uno se vaya a vacunar. Esto es imposible. Esto lo maneja el Ministerio de Salud, no un banco, no una persona que esté llamando a cada ciudadano, a cada mendocino. Entonces, a tener en cuenta este dato. Ningún banco llama por una transferencia fallida, por ejemplo. Tampoco llaman para pedir datos personales menos claves de home banking o, por ejemplo, las claves de token, que son tan importantes. Pero además la vacunación es absolutamente gratuita. O sea, de ninguna manera lo puede llamar alguien para pedirle un dato bancario contra la vacuna. La vacuna es absolutamente gratuita. Esto de la inscripción se hace por una cuestión de un orden, para otorgarle a las personas un turno. Pero no tiene nada que ver con una cuestión económica. Y aparte lo maneja el Ministerio de Salud de la provincia. No tiene nada que ver que te llamen de un banco para pedirte datos. No tiene nada que ver. Por eso aconsejan. Cuando uno tenga duda de un llamado que reciba, directamente corta. Eso es lo que están recomendando desde el Ministerio de Seguridad. Tener en cuenta este dato, estar atentos. Si llaman, porque por allí se producen llamados de personas que están accidentadas, un familiar, quizás lo llaman a los padres y les dicen, estoy accidentado en tal lugar, necesito que por favor me envíes plata o dinero a este hospital. Bueno, tener en cuenta estos datos porque no son realidad, no se hacen realidad al momento de ser estafadas estas personas. Si les parece, Sergio Noelia, nosotros pudimos hablar con el jefe de delitos económicos de la provincia, Osvaldo Araujo, quien dio más detalles de cómo operan estos delincuentes. Las estafas, en la modalidad de estafas bancarias, a través de cajeros electrónicos o a través de home banking, se han incrementado en tiempo esta parte, algo que nos está alarmando y que es necesario comunicar, reiterar a la población las medidas mínimas de seguridad que debemos tener para evitar ser víctimas. Hay que tener en cuenta el momento social que se está viviendo. Hoy día están desde el turno de la vacunación para el COVID hasta la compra por algún producto indeterminado, la compra y la transferencia fallida. Te piden que el turno de la vacunación debe ser confirmado a través de un dato bancario. Situación que no es real, ya sabemos que la vacunación es gratuita y que va comunicando, cada estado nacional y provincial va comunicando. ¿Qué grupo etario? No hay manera de que haya un dato bancario relacionado con la vacuna. Que dejó de ser el adulto mayor solamente el víctima de este tipo de estafas porque el adulto mayor tenía cierta reticencia a la bancarización, a manejar los sistemas de cajeros automáticos. Ahora hemos encontrado que ha bajado la edad del víctima, ha bajado la edad y básicamente en este comercio informal que indican las redes sociales hay más víctimas más jóvenes. El banco nunca le va a llamar por alguna transferencia fallida, por algún dato erróneo, mucho menos va a pedir datos de usuario y contraseña de home banking, clave token o alguna situación que le permita al delincuente acceder a los datos, porque ahí está concretamente la estafa de que cuando uno va a hacer alguna negociación con alguna persona intente básicamente o mínimamente conocer a esa persona, indagar un poquito en las redes sociales, si tiene antecedentes en las redes sociales, si podemos pactar el encuentro en un lugar público. Nosotros recomendamos inclusive, fíjese hasta el punto en lo que digamos, que el comercio, la compra-venta se pueda hacer inclusive en la puerta de una comisaría.